¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Mis cuatro seguidores. Traemos un Cadillac de la marca Madsbox, Skal 164. Ya podemos ver, 1941 Cadillac Series 62, convertible Coupé. Bien, vamos a abrir. Y ver el coche más de cerca. Muy bien, la siguiente es la parte fácil. La parte sencilla. Easy. Bien. Tenemos un Cadillac de 1941. El frente. Es convertible, además. Vamos al interior. Volante. La parte trasera. Bien. La parte inferior. No se ve muy bien porque es cromado. Ahí está, ya en Tailandia. Muy bien. Es un video relativamente corto. Gracias y saludos.